Después de tantos vimes y viretes, vueltas y revueltas, Marcelo Ebrard anunció que a partir del día dieciocho de este mes hará un recorrido por la república para agradecer el apoyo de sus seguidores. Paralelamente formará una agrupación política. Y por otro lado presentó una impugnación ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena porque sigue sin estar de acuerdo con los resultados de las encuestas que perdió frente a Claudia Sheinbaum. Si no le dan la razón, advierte, si no le dan la razón en su impugnación, entonces sí se va. Pero sigue adentro, mientras tanto sigue adentro de Morena. Así que está que se va, que se va, que se va, pero no se ha ido. Más bien parece que Marcelo no tiene a dónde ir. Prometió a sus seguidores que estará entre los candidatos en la boleta electoral del dos mil veinticuatro, pero tiene las vías cerradas. No se registró candidato independiente. En el frente amplio, el opositor ha dicho Xochitl Galvez que lo reciben con gusto, pero no como candidato. Xochitl no le cedería su lugar. El movimiento ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, muy joven, ya aclaró que tiene los treinta y cinco años cumplidos que exige la constitución para ser presidente de la república. Es decir, ya se apuntó como candidato. Además está el presidente del partido, Dante Delgado, que por su edad sería esta su última oportunidad. Y en Morena, el partido de Ebrard, no tienen la menor intención de reponer el procedimiento en el que perdió. Hay que recordar que no le dio el gane ni su propia encuesta. Claudia Sheinbaum también está por recorrer al país, irá con su equipo casa por casa a confirmar el apoyo de la gente. Marcelo dice que le tiene un gran cariño al presidente López Obrador, pero ya puso en entredicho su ensayo democratizador. Otro que parece que no encuentra dónde ir, el Ricardo Monreal. Quedó en el último lugar de las encuestas por la presidencia. Luego le echó un ojo por segunda vez al gobierno de la Ciudad de México, pero ya se dio cuenta de que ahí no tiene posibilidades. Así que tenemos a dos de los que compitieron en las encuestas de Morena que no tienen un destino claro. Amigas y amigos del ONCE, cuídense mucho y pásenla muy bien. Muy bien.